Están sallando mucho pelotazo, ya se percata el Patón González, Wilfredo Alvarado de clara salida con Tortolero, Tortolero que prefiere correrse por la banda de la izquierda, ya gana espacio Tortolero, espera el centro todo venezolano, prefieren la pausa, Tortolero que lanza para Zavarese, ¡Llegó, llegó Rubén y gol! 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 Sai domani notte dove sarò, all'incrocio e il fagardo mi troverò. Io ti aspetterò alla fermata, dove ogni sera ti ho lasciata, rose rosse porterò per il tuo cuor. El amor, el amor, el amor, el amor, no puedo dejarte, El amor, el amor, el amor, el amor, mi sentimiento. El amor, el amor, el amor, no puedo dejarte, El amor, el amor, el amor, mi sentimiento. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, mi sentimiento. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, mi sentimiento. El amor, el amor, el amor, no puedo dejarte, El amor, el amor, el amor, mi sentimiento. El amor, el amor, el amor, mi sentimiento. El amor, el amor, el amor, no puedo dejarte, El amor, el amor, el amor, mi sentimiento. Yo soy la niña del amor, yo soy la niña del corazón, Si tu no tienes dinero, yo no puedo trabajar, Si tu no tienes dinero, mi vida morirá. No, no, no ti amo, il mio cuore no si compra con del denaro, La mia vita no si compra con dell'argento, E ti devo lasciare con le rose in mano. Si, si, si ti amo, Sei tu che sempre hai chiesto del denaro, Il mio cuore non l'hai comprato con dell'argento, Ma col sorriso che hai dato ad altri certo. Yo soy la niña del amor, yo soy la niña del corazón, Si tu no tienes dinero, yo no puedo trabajar, Si tu no tienes dinero, mi vida morirá. Música Solo voglio stare, Scapperò in Europa per andare, A cercare un'altra storia, un'altra vita, Fin quando Dio non dirà è finita. Solo non posso stare, Il mio cuore dice con te devo restare, I tuoi occhi, le tuoi labbra voglio sentire, O che la mia vita possa finire. Yo soy la niña del amor, Yo soy la niña del corazón, Si tu no tienes dinero, yo no puedo trabajar, Si tu no tienes dinero, mi vida morirá. Música Yo soy la niña del amor, Yo soy la niña del corazón, Si tu no tienes dinero, yo no puedo trabajar, Si tu no tienes dinero, mi vida morirá. Música 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 Música